qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog de zuzwan blog y hoy traemos un vídeo de entretenimiento con uno de nuestros colaboradores favoritos que ya le conocéis es nico alias nico beige en liches acaba de cumplir seis años ha llegado ya a los 1.014 puntos de elo y bueno vamos a jugar con él una partida va a jugar él comentando un poco sus pensamientos y yo pues bueno le voy a echar una mano vale a ver qué a ver qué sale de este experimento vale nico quiere saludar diola hola chicos muy bien bueno venga vamos a ver contra quién nos toca jugar vale venga pues a ver venga donde movemos e4 vale ahora este caballero vale ahí muy bien el alfil aquí no vale que cuál es tu idea ahora en roque vale él me va diciendo las jugadas con el dedo en la pantalla yo las voy haciendo muy bien peón a d3 para mí que el tiempo se me está yendo bueno bueno que tienes tiempo todavía no te preocupes aquí sí vale qué tal como ahora aquí está para qué la quieres hacer pero si te toca el otro sí pero mientras ponla pero y si hace una jugada que no te gusta para qué vas a hacer esta tan tan pronto porque para conjuntar mis torres bueno ya pero espérate que mueva el otro a ver que dónde mueve a lo mejor luego esta jugada es mala jugada porque mejor me puede atacar el alfil y lo pierdo bueno bueno vamos claro por eso vamos a esperar a ver qué mueve mira está pensando en esta jugada que ha hecho aquí del caballo es un poco rara mira ha movido este peón y ahora qué hacemos con el adama aquí la que querías hacer y ahora muy bien nos quitamos el alfil para que no nos lo coman y ahora muy bien cómo ver la partida y si el alfil donde aquí no quieres que te coman esta al fin no vengo vale 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 no te preocupes no te preocupes al final voy a perder que no vas a perder pero además no pasa nada si pierdes pues pierdes no pasa nada estás jugando bien a ver ahora ahora es muy importante ver que no estás atacando a la dama y él no puede avanzar este peón bueno qué ha pasado cómo se llama esto y regalo de la dama muy bien anda y se ha abandonado muy bien pero dice que pero quiere proponer deshacer la jugada porque parece ser que no quería mover aquí se ha equivocado vamos a decirle que sí vale vamos a dejarle que mueva a otro lado porque yo creo que quería mover en otro sitio y ahora qué pasa con nuestro tiempo y vamos a vamos a es que hay que darle aquí que lo hemos hecho mal hay que darle a la equis yo creo porque no mueve en otros sitios no sé algo estamos haciendo mal papá bueno lo que vamos a hacer es no vamos a comerle la dama vale por qué se la comemos sí vale venga pues se la comemos pero es que quiere deshacer la jugada pero es que yo se la quiero comer pues hacemos por hacemos otra partida vamos a decir vale venga pues vamos a deshacer la jugada mira vamos a decirle que sí que vuelva atrás y luego hacemos otra partida vale venga vamos a ver qué hace es muy malo y que no mira esta es la que quería hacer en realidad así más divertido hombre si ganas tan rápido muy bien esta jugada me ha gustado mucho porque te permite ganar material muy bien esta es la que yo creo que hubiera hecho yo y ahora muy bien estoy amenazando el caballo y comerme este peón claro muy bien el peón de b4 estás amenazando comerte este peón y además lo bueno es que no lo puede defender ese peón no hay defensa si ya no no lo puede defender ah bueno sí es verdad con el caballo es verdad madre mía con el caballo aquí en a6 pero no lo ha defendido ha movido el alfil entonces qué hacemos con menos el peón vale muy bien otro peón gratis ya llevamos dos y éste tiene bastantes puntos se tiene ya mil 121 tiene más que tú si ganas a éste vas a conseguir eso es un tramposo le voy a llamar el tramposo de siempre aquí al fila aquí atacando tú te quieres comer la dama no por lo que veo si por lo que veo mucho nunca me voy a deshacer de la dama la dama es mi sueño y ahora el caballo muy bien muy buena jugada ataque es un ataque un poco doble medio doble porque atacas el alfil y la dama ya pero lo tiene protegido está protegido así que bueno bueno tan doblecito no me parece nooo jope eh aquí la dama aquí sí esta me ha sorprendido eh no sé qué estás tramando con esa jugada cuál es tu idea de esa jugada intentar poner el caballo aquí para atacar la dama y que me lo come y ah pero si me pones aquí el caballo y atacas la dama te van a comer la dama a ti también mmm no esa es una jugada que se llaman intermedias pero bueno vamos a ver lo que hace pero luego voy a avanzar el peón antes ah vale vale bueno fíjate que vamos muy bien de tiempo llevamos 3'43 ha movido ahí ahora que hacemos mmm me están atacando mucho ay papi es que no sé qué hacer bueno qué ha pasado después de que ha movido el caballo qué pieza ha dejado de proteger a ver si lo ves el alfil claro pues venga cómo puedes aprovecharlo pero es que nos come la dama ah pues nos comemos el alfil muy bien venga papi eso es ya no te voy a dar más pistas eh ya es que pensaba que no tenía el alfil sabes ya no te voy a dar más pistas ya tienes que ganar tú solo y si me entrega la dama bueno como te entregue la dama es un tramposo que no es un tramposo que no que se ha equivocado se ha equivocado no pasa nada pues era un tramposo de vida que no que si bueno y ahora qué hacemos uy me creo que se haces de la dama aquí tú solo piensas en su dama ahí aquí vale aquí venga yo hago la que tú dices atacando el caballo y este ya le quiero comer el caballo también vale mi sueño es comer caballo vale muy listo y ahora dónde aquí el caballo no alfil ah muy bien muy bien visto pensaba que no te ibas a dar cuenta muy bien sí 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 hombre y ahora aquí caballo aquí sí eso no la entiendo no sé qué idea tienes detrás de esa jugada ¿dónde va ese caballo por ahí? como un loco porque me gusta llevar los sitios locos bueno si te gusta no tengo nada que decir porque para los gustos para gustos los colores como suelen decir porque luego voy a hacer aquí que no hombre caballo aquí que no un minuto que le queda y tiene un montón de puntos más de lo que tú tiene casi 100 puntos más madre mía como ganes a este te van a dar bastantes 800 puntos no 800 no pero a lo mejor 10 o por ahí sí que te pueden dar los 10 no le me ha tocado la dama un peoncito muy bien nos comemos peoncito gratis como yo lo llamo muy bien y cómo vas vas ganando con una torre de más y él tiene 5 peones y tú tienes cuántos 8 los 8 tengo ya no te han comido ni un peón estás jugando muy bien caballo aquí vale caballo aquí le voy a retirar porque tengo mucho miedo caballo te tienes que aprender las jugadas caballo aquí sí jolín qué bien el peón con la dama con el caballo que me gusta más al ataque no muy bien al ataque muy bien es que y si le hago esta cuál la esta el alfiler por este no no es que si no pierdo material cuál entonces aquí este peón aquí una jugada muy extraña jugada muy extraña se llama aquí aquí no aquí el peón aquí vale esa me ha gustado esa es una jugada muy interesante esa me ha gustado un poco más sí porque si no si ese peón seguía avanzando te podía fastidiar un poco encima le ha tocado el caballo para que se quede contento y abandonado muy bien eh mira podía haber movido ahí muy bien has ganado 13 puntos qué bien estás contento sí 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 bueno pues ya está ya hemos terminado el vídeo vamos a hacer otra partida sí ahora jugamos otra pero vamos a despedirnos ya de toda la gente que va a estar viendo sin chillar venga ahora otra vez adiós amigos que os lo hagáis pasado bien con mi vídeo muy bien bueno amigos este ha sido el vídeo experimento de hoy espero que os haya gustado un poco distinto a lo que solemos hacer un poco más serio este es un vídeo para ver cómo juega un niño de 6 años recién cumplidos y bueno esperamos vuestros comentarios que a Nico seguro que le gustarán un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!